solo vas a copiarlo y pegarlo. Está bien. Hasta con los emojis. Así que aquí verás que va a escribir la descripción general y vas a hacer lo mismo, repetir el mismo proceso para todos y cada uno de los productos. Esto es mejor que tenerlo condensado y hacer todo el trabajo a la vez. Así que esto garantiza una escritura de mayor calidad. Así que aquí, cuando haya terminado, siga el mismo proceso para el resto del esquema. Vas a hacer lo mismo con las otras partes y la conclusión también. Y luego te dirigirás al cuarto y último paso, que es convertir esto en algún tipo de dinero, ¿verdad? Entonces, para hacer esto, publicaremos los artículos en nuestro sitio web personal, lo cual es bueno a largo plazo para desarrollar su marca o negocio. Pero por ahora, en el corto plazo, si desea generar ingresos más rápido, utilizará sitios web como Vocal Media y Medium, donde puede publicar sus artículos y obtener vistas generadas por las plataformas. Entonces, Vocal tiene muchos usuarios, como millones y millones de usuarios medianos también, y puede obtener tráfico gratuito para sus artículos usando estas herramientas. Pero lo que hace que esto sea aún mejor es que esos sitios web, los medios vocales y algunos otros sitios web te pagan por escribir artículos y te pagan por vista. Entonces, cuando obtiene una cierta cantidad de visitas, se le paga por un artículo. No solo está ganando dinero con los productos afiliados, sino también, también por las vistas que conduces a los sitios web. Entonces, digamos que desea publicar su artículo en voz. Voy a mostrarte cómo hacerlo ahora mismo. Entonces, después de crear una cuenta, vas a crear una historia, y aquí vas a crear la historia y tendrás un subtítulo. Y estabas escribiendo aquí. Tu título será What You Give Chat GPT. Si vuelves aquí, vas a buscar tres accesorios geniales para autos. Puede buscar diferentes títulos también sugeridos por la primera herramienta que usamos. Así que aquí, si van a ideas, pueden ver algunas ideas de títulos que podemos usar. Entonces, aquí, como que accesorios de automóvil comprar automóviles con la mayor cantidad de dispositivos, y cualquier título que crea que es bueno o más atractivo, úselo. Así que aquí voy a usar el mismo título que usamos para la creatividad. Así que tres accesorios geniales para autos. Solo vas a cambiar esto para que esté en mayúsculas y vas a tener un subtítulo. Solo pídele a Chat GPT que escriba un subtítulo. Así que vas a tomar ese subtítulo y pegarlo. Aquí puede ver cómo mejorar la limpieza y organización del automóvil con accesorios prácticos. Eso es genial. Subtítulo y aquí vas a pegar los artículos en el mismo orden en que los generaste para que puedas escribir la introducción que vas a escribir. La descripción general y vas a repetir el mismo proceso para el resto del artículo. Y lo que quiere hacer es hacer un llamado a acción varias veces a lo largo del artículo. Entonces, después de mencionar el gadget, desea ir aquí abajo, agregar una nueva línea y decir que puede resaltar esto, agregar un enlace y vincular el producto usando este enlace. Como puede ver, es un enlace en el que se puede hacer clic y hará lo mismo para cada producto. Te sugiero que agregues imágenes que obviamente puedas sacar de aquí. Simplemente obtenga las imágenes de aquí y luego agréguelas al artículo. Es así de simple. También puede repetir el mismo proceso para Miriam. Entonces, al final, terminará con múltiples artículos que le generarán tráfico y eventualmente se convertirán en ventas. Después de hacer varios artículos, puede esperar cantidades mensuales de cuatro cifras solo de productos afiliados de Amazon. Pero con este método para cada artículo que publica, no solo está ganando dinero con los productos afiliados de Amazon, sino que también está ganando dinero con las plataformas en las que publica los artículos. Entonces, en la voz, también puede esperar cuatro cifras para Miriam. Todas son opciones viables para hacer. Espera cuatro cifras para combinar todo eso cuando creamos artículos atractivos que resuelven los problemas de los clientes y sugieren productos útiles. Así que esa es la idea en su conjunto. Y solo que...